Oh, 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 oh Busqué, Solta, Picha, Hey Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene pa' que le den Mami ya yo se que tú no te me va a ignorar Lo que le gusta es que tú te dejan llevar Todos los riquenes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acica la tapa a la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel, carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina